Un cero cuatro no seas, un cero cuatro nace Kevin DJ, producciones Del rato desde Chichito, cero cuatro a mucha honra Del carche para el mundo entero, carchense, carchense, de corazón Ay como me duele dejar de amarte amor, ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte amor, ay como me duele dejar de amarte Voy a regalarte mis noches para que sean curiosos mis sueños Voy a poner luz a mi vida para entregarte mi amor Quiero extraer tus pensamientos, quiero ser sangre en tus penas Y ser lo que te calienta en primavera mi amor Mi luz será más de blanco, mi encanto y mi delirio No hay un universo comparado a lo que siento por ti Me duele saber que te has ido, que de mi cara alejado O sea que los niños del cielo que no me quiten tu amor ¿Se puede decir que el carchense es listo o es muy ingenuo? Sencillos, somos sencillos, no somos alocados, apurados Con despacio las cosas, especialmente en mi persona Desde el Carchi, Carchifornia 04 Tomé en asiento y aprenda de papi Todos los días le pido al cielo Que no me quite lo más bello que eres tú Todos los días le pido al cielo Que no me quite lo más bello que eres tú Y suene ese acordeón ¡Ale, loco! ¡Roddy, policio! ¡Gino DJ Reddys! ¡Dum, dum, dum, dum! ¡Fullo con! ¡Ay! ¡Yo les doy de ser yo malo! ¡Oh, oh, oh, oh! Like, 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 yeah Ay Yo estoy decepcionado Ay ¿Por qué tú mal me has pagado? Si decías que me amabas Lo decías sin sustituirlo ¿Por qué pagas de esta forma? ¿A quién tanto te adorabas? ¿Por qué pagas de esta forma? ¿A quién tanto te adorabas? ¿Por qué sufrir por amores Si existen estos hermosos motores? ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Este es el Kevin Basida DJ Del Carchi 04 Del Carchi 04 Yo, humildemente De aquí, de aquí, del Carchi Un 04 De corazón Un 04 A mucha honra Está junto a Matrix Sistemas ¡Chantilättal! ¡Chantil Ländern! ¡Yo digo, cabrón! ¡Gracias! ¡A mi atención! ¡No vamos a trabajar! De aquí, del Carchi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Música Y esto es mi generación Para que goce mi gente en Caldera Música Palma, 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 palma Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!